Bienvenidos a este espacio en donde platicamos con sus estrellas favoritas. Los Enviados es una serie de intriga y acción sobre milagros y secretos oscuros. Es una producción original de Paramount Plus y que pueden ver a través de Claro Video. Así que tuve el gusto de conversar con sus protagonistas y con el director de la serie, el galardonado Juan José Campanella. La entrevista está aquí para todos ustedes. Felicidades por este nuevo proyecto de Paramount Plus. Vamos a empezar porque me cuentes, Juan José, tú eres el encargado de dirigir esta producción, este thriller de acción que mezcla un poco también la religión. Cuéntame de qué va esta historia que lleva por título Los Enviados. Son dos sacerdotes que trabajan para el Vaticano y cuya tarea es ir a aquellos lugares en donde ocurre supuestamente un milagro para corroborar si es verdaderamente algo que no puede explicar la ciencia o no. Y bueno, se encuentran con cosas que tienen que ver con lo místico, con lo espiritual, pero también con cosas bastante terrenas. Pedro Salinas es uno de estos dos enviados del Vaticano a este pueblo donde el sacerdote está haciendo estas supuestas sanaciones. Tiene esta dualidad, es un sacerdote que además es médico y entonces está ahí para verificar si estas sanaciones tienen o no una explicación científica. Y hay una línea, de hecho, en el piloto de la serie que es, si no es de la ciencia, es de nosotros. O sea, si el milagro, lo que está pasando no se puede explicar científicamente, entonces es un milagro. ¿Estás leyendo sobre el caso? Estaba leyendo sobre usted. El señor Molina Reyes, interpretado por Miguel Rodarte y yo, que hago a una doctora que se llama Adriana, vamos a entrar al juego y vamos a jugar con ellos y pelearnos y despelearnos. Se abre todo un abanico de situaciones que van llevándote al suspenso y al thriller, que es totalmente inesperados y que van haciendo que la historia vayan tomando giros y giros y giros conforme vaya avanzando. Adriana es una doctora, digamos que dedica su vida a la... Ciencia. Sí, a la medicina, a la ciencia y es la manera en la que se enfrenta la vida, digamos, y a la vez ha sido testigo de estos acontecimientos que lleva a cabo su amigo de la infancia, porque resulta que él también es un gran amigo. Y lo interesante es ver a esta mujer como una mujer que es una de las figuras más importantes del pueblo, digamos, y aún así es una mujer que se sienta como relegada hacia un lugar en donde no es vista, en donde no es reconocida, ¿no? Y la llegada de estos dos personajes la hace dudar muchísimo, la hace sentirse muy insegura y de pronto confía en ellos y de repente no confía en ellos. Y vamos a ver a través de los capítulos una evolución interesante. Creo que lo mejor es que se regresen al Vaticano y nos dejen a nosotros encontrar a Quintana. Juan José, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta historia que toca temas de religión y que a lo mejor hoy en día esos temas quizá son muy polémicos? Sí, 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 sí. Juan José es polémico. Me interesa mucho justamente. O sea. Es que respondiste la pregunta. Sí. Es polémico y me interesa mucho ese análisis, pero además también tener el punto de vista de dos personas para los cuales la religión es un trabajo. El personaje de Luis es un personaje que busca la verdad y el otro es un personaje que busca ascender en esta escalera del Vaticano. Muy bien, Luis. Interpretas un sacerdote, me imagino que no fue tarea fácil. ¿Cómo te preparaste para interpretar pues esta figura tan importante en la religión? Durante toda mi vida. Porque yo crecí en una familia muy católica. Fui a colegios de sacerdotes, maristas, toda la primaria, secundaria y preparatoria. Entonces tenía como muchas referencias. Mi madre es la persona más católica que conozco. Pero por otro lado también la familia de mi padre y de mi familia paterna eran todos médicos, son todos médicos. Entonces entendía muy bien esas validades. Lo que había que construir era como, o más bien de construir, era como todos estos clichés que hemos visto en la televisión de cómo se comporta un sacerdote. Y cómo un sacerdote siempre tiene que ser impecable. Y me parecía interesante como mostrar las grietas que hay ahí. Estos personajes que también sienten envidia, que también tienen celos, que también tienen deseos sexuales, que están ahí, por no decir reprimidos, tal vez como acomodados en alguna caja guardados con candado, pero que ahí están. Son situaciones extraordinarias. Y los dos años de celibato que hiciste. Exactamente. Durante dos años. Muy importante. Muy importante para entender bien esa frustración. Estamos en la parroquia esperando al padre Quintana, pero no está. El género es un género que se ha venido explotando más como en el mundo del cine, yo creo. Y esta por primera vez aterriza como en una serie súper sólida. El hecho de tener al maestro Campanella como el director que lleva la batuta de todo el proyecto, pues es que lo lleva a otro nivel. Es una serie que está desde sus inicios concebida, los guiones, vaya a tener una estructura súper sólida, todo el tiempo te tiene atrapado. Justo piensas que lo tienes todo descifrado, pasa otra cosa. Entonces es ese tipo de historias. Sorpresivamente llegan los curas del Vaticano y de repente desaparecen todos. Hola, soy Juan José Campanella. Quiero invitarlos a que no se pierdan los enviados de Paramount+. Ya está disponible en Claro Video. No se lo pierdan. No dejen de ver Los Enviados, una serie impactante de Paramount+, que pueden disfrutar en Claro Video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para volver a ver esta entrevista y muchas más. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!